La decoración navideña y las luces, las melodías de la banda de viento y el olor a copal me transportaron hasta los pueblos de Oaxaca. A las 11.30 de la noche salimos a la procesión en familia y al regresar la música entonaba una melodía para esperar el nacimiento del niño. Mientras tanto los presentes entonaban una alabanza al niño Dios. Los pastores van bailando, pero el chiquillo sigue llorando. Moya gato, moya contento, que ya nos vamos al nacimiento. Moya gato, moya contento, que ya nos vamos al nacimiento. Canta así, chiquiquiquillo, chiquiquiquillo, que no llore el niño. A la medianoche comenzó el baile, no sin antes darse el tradicional abrazo de la iranía. Así es como la comunidad de San Francisco Cajonos en Los Ángeles, California, celebró la Nochebuena. ¡Viva a los compañeros! ¡Viva a los compañeros! ¡Viva a los compañeros! ¡Gracias!